Soy Marielena Pérez Jaén, diputada federal de Acción Nacional. Este lunes 4 de marzo asistí a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia penal sobre hechos relativos al exministro Arturo Saldívar Lelo y al presidente Andrés Manuel López Obrador, en los que presuntamente se da cuenta con intervenciones indebidas y presuntamente ilegales para influir por parte del Ejecutivo Federal en atribuciones integrantes del Poder Judicial de la Federación, como son jueces y magistrados, cuando Arturo Saldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. La afirmación del presidente López Obrador el pasado 21 de febrero, en su conferencia matutina, apunta hacia eso. Por lo que instamos al Ministerio Público a realizar de manera urgente todas las investigaciones para esclarecer estos hechos, toda vez que en un sistema republicano debe prevalecer la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y dada la precariedad institucional que se vive en el país, este tipo de atentados somete a riesgos severos la capacidad de las y los juzgadores mexicanos de realizar su trabajo con base en las razones, hechos y argumentos que consten en los expedientes y no por presiones desde el poder. De confirmarse lo anterior, se podría configurar un efecto corruptor y afectar los casos manoseados por López Obrador. López Obrador